¿Cómo están mi gente? Aquí tengo esta tapa de Hyundai Elantra a la cual le voy a sacar este espárrago y este espárrago por la sencilla razón que tengo que rectificar la cara y voy a utilizar esta herramienta ¿Por qué la herramienta? Pues para poder sacar el espárrago, el espárrago está bueno, el espárrago no está a mano lo voy a sacar para poder rectificar la tapa, para agarrarla en la máquina así que utilice esta herramienta para que agarre y luego lo suelto y le doy poco a poco hasta que muerde, cuando muerde, mira que sencillo Miren la pueden ver como sale fácilmente y si tengo parkinson por si acaso se menea todo, todo, miren como sale eso, miren de hecho una herramienta muy útil, muy buena, así que te la recomiendo y económica y económica